Fuimos ganadores del campeonato patrio que hace la asociación de tríos de los cuales gané yo con el nieto y el hijo, que es una satisfacción súper buena. Sí, la verdad que sí, bueno, jugaron nuevamente en familia. ¿Cuántos partidos tuvieron que jugar? Cuatro partidos jugamos, cuatro partidos. Y ganamos la zona norte, ahora faltaría definir una final con la zona sur. Es interesante, digo, porque jugaron en qué categoría. Y un jugador de primera, uno de segunda y uno de tercera, era así el campeonato. ¿Y los demás partidos ganaron todos para llegar a esta partida? Sí, sí, ganamos los cuatro partidos que jugamos. Y ahora me decías que, bueno, son acreedores de jugar con la zona norte. Nosotros ganamos la zona norte, donde integraba San Basilio, dos equipos, el Everton de Molde, Belgrano de Molde, Peñarol de Burne y La Rana, de los cuales había trece tríos. Y del otro lado jugaba Chajana, Chira, los equipos de San Pacho y San Lorenzo de Burne y ganó San Pacho. Así que ahora hay una súper final entre ellos dos, nosotros y San Pacho. La verdad que interesante. Bueno, me decías que el lunes hay una reunión para ya ir definiendo cuándo se va a jugar. El lunes la reunión en la asociación y ahí se va a decidir cuándo se juega la final. ¿Cómo fue la experiencia de jugar con los chicos? La verdad que una experiencia linda y bueno, súper, muy contento Roque, porque haber ganado un campeonato de trío de toda gente grande, jugador de primera, y haberlo ganado con los chicos, para mí una satisfacción grande. Y para ellos también una experiencia buena. Y ahora Adrián nuevamente, bueno, comienza prácticamente el año y bueno, tiene que estar en un torneo provincial. Adrián debuta el día sábado en Hernando en el campeonato provincial sub-15, donde viaja el día viernes a la noche y debutan frente al local Hernando, Luque y Punilla, la zona de ellos. Si ganan alguno de esos partidos, clasifican dos para el día domingo. Y si sabe domingo, perdón, se juegan ya los partidos, pues el domingo van a ser las finales. Sí, sí, el domingo es la final, ya los que clasifican cuatro para el domingo de toda la zona. ¿Quiénes lo van a acompañar, Adrián? Bueno, Adrián va el técnico Heraldo Fusero de Molde, va el presidente de la asociación, Antonio Quevedo, va Adrián, su culino de Molde y un chico de Burne, un chico nuevo ahora. Porque el otro que había, Maico, ya se pasó de edad. Digo, otra vez nuevamente con su culino y Adrián, ya un poco más grande para jugar este torneo provincial. La verdad que sí, para ellos una experiencia, porque ellos ya han sido tres veces campeón provincial en esa categoría, una vez campeón argentino y bueno, ya la última, ellos ya con 15 años cumplidos, y bueno, es una satisfacción grande para ellos también que vuelvan a tener cuatro provinciales juntos. ¿Híctor, lo vas a estar acompañando? Nosotros vamos a esperar, si ellos clasifican, vamos a viajar el sábado a la noche para estar el domingo allá. O sea, directamente ellos van con lo que es la parte de la asociación, con sus técnicos. Ellos van, la asociación y el técnico viajan el sábado, y el viernes a la noche, y debutaría en el sábado a la mañana frente a Hernando. Y está Luque y Porteña, no Luque, y Porteña sin la zona. Y bueno, si ellos clasifican el sábado a la noche, vamos a viajar nosotros. Después de esto, bueno, esperar que el lunes se decida cuándo se va a jugar la final del torneo patrio, qué va a pasar el sábado, qué otras fichas hay en lo que respecta al año. Y bueno, el domingo este tenemos que participar en Campillo, el otro domingo campeonato en Levalle, y bueno, ahora se va a decidir el día 3, el lunes 3 en la asociación, cómo es, cuándo se juega la final. La verdad que el Club de Arranas está participando en varios campeonatos, es decir, nuevamente la bocha sigue haciendo, está haciendo auge. Y bueno, ahora casualmente, Roque, para contarte también que me llamaron de la asociación, que la primera vez que voy a integrar la lista de la asociación, yo voy a estar metido en la asociación ahora. O sea, va a estar trabajando dentro de la comisión. Sí, sí, dentro de la comisión estoy integrando con ellos, me llamó el heraldo que contaban conmigo, así que bueno, una satisfacción muy linda y bueno, también es que la Rana por lo menos va a tener un representante allá adentro, sí.